En Gaming Intelligence nos hemos desplazado hasta la ciudad de A Coruña para visitar la sede central de Lucia y tenemos el privilegio de hablar con el nuevo y reciente CMO de la compañía David Plumi. ¿Cómo está David? Hola, buenas tardes. Primero, gracias por recibirnos y saber un poco en qué has ocupado tu tiempo durante estos primeros meses. Bueno, han sido siete meses vertiginosos, sobre todo asentamiento en la compañía, entender cómo funciona y ya coger un poco las riendas de todo el departamento de marketing corporativo. Bueno, una vez hecho eso, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las líneas maestras del trabajo a partir de ahora? Bueno, vamos hacia muchos sitios. Lucia es muy multidisciplinar, como yo digo, multitask. Tiene diferentes verticales de negocio. Bueno, abarcamos desde online, retail, casinos, casas de apuestas de terceros. Entonces, hay mucho movimiento y el marketing tiene en cada vertical es diferente, ¿no? Entonces, intentamos abarcar todos esos negocios y al mismo tiempo dar servicio a todo el mundo. ¿Te ha tocado volver a España desde tus experiencias previas en Malta en un momento que ya está plenamente vigente el nuevo Real Decreto, el nuevo ministro, tal? ¿Cómo estás planteando esta situación de hacia dónde enfocar el marketing, Carlos? La verdad es que el marketing se vuelve muy complejo, ¿no? Las reglas del tablero cambian, lo cual, bueno, es negativo para casi todo el mundo, ¿no? El gobierno aprieta, los inversores paran de invertir, no hay inversiones extranjeras y el marketing se hace cada vez más restrictivo. Entonces, llega un momento donde tienes que consolidar marca, performance es muy difícil de hacer, te tienes que dedicar al branding, lo cual los inversores aprietan por esos números que no llegan solo con el branding. Y el misterio en todo esto es saber cómo interpretar la ley y buscar nuevas mecánicas que te hagan, pues eso, aumentar un poco los ingresos y dar más retorno a las inversiones. ¿Qué diferencia estás viendo entre trabajar para una compañía más multinacional, más expansiva y estar en una compañía que a pesar de su gran tamaño no quiere dejar de ser una empresa familiar? A ver, es bastante diferente en el trato, ¿no? En el día a día. Cuando trabajas en otras multinacionales pues te aprieta mucho más, ¿no? Al final hay unos stakeholders detrás, las inversiones son más grandes, se van mucho más al milímetro. En Lucia, al ser una empresa familiar, también hay ese punto de push, ¿no? No quiere decir que te pueda relajar, pero sí que es verdad que es muy cercano, todo está más de la mano, la burocracia es mucho menor, la línea de aprobación, ¿no? Por decirte una cosa, me liberan presupuestos mucho más rápido, ¿no? Entonces esa es la parte positiva, pero bueno, lo negativo es que también cuando te quieres tirar al barro, pues tienes que ir con mucho más cuidadito porque las inversiones son más pequeñas. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses de Lucia a nivel marketiniano, por alguna manera? Podemos esperar muchas aperturas de nuevos mercados, vamos a abrir México y Camerún en la parte online y estamos a expensas de lo que pase sobre todo en Latinoamérica, en Perú y en Chile, que ya tenemos presencia retail con casinos y estamos deseosos de que se reúnen los mercados para poder entrar también con la fuerza del online. Pues estaremos muy atentos, David, a todo lo que hagáis y como siempre, gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.